Hola, te doy la bienvenida a Ser Humano Siglo XXI, manual de instrucciones. Hoy hablando de un tema muy importante, el magnesio. Estamos muy acostumbrados a hablar de calcio para los huesos, hierro para la anemia, pero se nos olvida el magnesio, un mineral fundamental, necesario para la energía de las células, para más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Sin magnesio no podríamos vivir. A partir de ahora vas a tenerlo en cuenta siempre en tu nutrición. Bienvenido a este espacio. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a esta charla sobre el magnesio. Como he dicho en la introducción, el magnesio es un mineral necesario en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Es decir, que si fuéramos a enumerar todas las cosas que hace el magnesio en esta charla, pues no acabaríamos nunca. Lo que quiero es hacer una introducción. Hay mucha información hoy en día en internet acerca del magnesio. Mucha gente que habla de sus bondades. Porque es muy, muy importante a la hora de prevenir enfermedades que le tengamos en cuenta. Sabamos un poquito del círculo este de chequeos de colesterol, hierro y calcio y parece que poco más. Y vamos abriendo la mente al conocimiento de otros minerales de los cuales se habla poco y que son muy necesarios para el mantenimiento de nuestra salud. Empiezo, como no podía ser de otra manera, hablando de mi campo, la parte del sistema cardiovascular. Como veis en la diapositiva, el magnesio está presente tanto en las arterias como en el corazón. Es fundamental para el buen funcionamiento de las arterias como para el buen funcionamiento del corazón. Es un mineral que usamos en muchas presentaciones y en muchas, incluso en enfermedades severas, en unidades de cuidados intensivos. Y el magnesio está presente cuando hay que tratar determinadas arritmias, determinadas patologías, determinadas complicaciones de las embarazadas. Pero aquí, en esta charla, yo quiero enfocarme en la parte preventiva, de cómo el magnesio nos ayuda a mantener la salud, cómo el magnesio debe hacer parte de la nutrición de nuestra dieta cotidiana. A nivel de las arterias, pone ahí que el magnesio es antagonista del calcio. Muchos de los fármacos que usamos los médicos actualmente para combatir la tensión alta son antagonistas del calcio. Deberíamos empezar, si adoptáramos un enfoque más natural de la medicina, siempre deberíamos empezar empleando el magnesio, evaluando el magnesio. Y antes de seguir, un mensaje para los colegas. El magnesio no es un mineral que esté presente en el plasma. El magnesio es muy escaso circulando, pero debe estar en muy buena cantidad a nivel intracelular. Con lo que pedir una analítica de magnesio circulante como valor para decir si estás bien o no de magnesio, no es del todo correcto. Si quisiéramos valorar cómo está una persona de magnesio, habría que usar técnicas que son más costosas, que se piden poco. Técnicas que permitan valorar el magnesio por dentro de las células. En concreto, por ejemplo, existe la prueba del magnesio intravitrocitario dentro de los glóbulos rojos. Y hay otra prueba, que es la prueba de provocación del magnesio. Medir el magnesio en la orina, poner una infusión de magnesio y luego volver a medir el magnesio en la orina. Si hay pérdida de magnesio en la orina, es porque posiblemente tus depósitos están llenos. Si no sale nada del magnesio que has inyectado por la orina, es porque posiblemente el cuerpo se lo ha quedado todito y puede ser un signo indirecto de que tienes magnesio bajo. Estos son trucos para los colegas que quieran interesarse por el tema del magnesio. Recuperando el tema de la arteria, produce vasodilatación, o sea, relaja la arteria, que es justo lo opuesto a lo que pasa cuando alguien tiene la arteria alta, que la arteria está más constreñida, digamos. Y a nivel del endotelio, que es la parte de abajo, no quiero aburriros con temas médicos, pero el endotelio es la parte de dentro de la arteria, es la capa más interna y requiere de unas sustancias como el óxido nítrico y como la prostaglandina, que son elevadas por el magnesio, cosa que es buena. Y por otro lado, disminuye la actividad de las plaquetas, con lo que el magnesio disminuye la posibilidad de trombos. Debemos evitar la tendencia a ser muy, digamos, causa-efecto, una cosa produce otra cosa. Esto siempre es un equilibrio entre un montón de sustancias. O sea, no es que solamente con el magnesio ya no vaya a tener trombos, no. Pero sí que participa en el proceso este, evitando que las plaquetas sean muy afines a generar trombos. A nivel de corazón, el mismo efecto de ser antagonista del calcio tiene sus propiedades. Disminuye el consumo de oxígeno, disminuye el espasmo de las arterias coronarias, con lo cual el flujo al músculo es mayor, disminuye el daño oxidativo. En un vídeo hablaremos de lo que es el estrés oxidativo y cómo eso es lo que realmente nos envejece. Tiene efectos antiarrítmicos. El magnesio en general ayuda a estabilizar todas las membranas del cuerpo, especialmente las membranas del corazón. Un buen nivel de magnesio hace que seas menos propenso a tener estrasístoles, a tener esas palpitaciones tan molestas, a tener arritmias inclusive. Es muy bueno el magnesio en el entorno cardiovascular. Es necesario. Hay un libro, lo tengo ya aquí en casa, se llama La solución del magnesio para la hipertensión arterial, para la tensión alta. Está escrita por un médico americano de nombre Jay Cohen y habla de esto, dedicado al control de la tensión arterial, como el magnesio, una de sus grandes propiedades, es ayudar a controlar la tensión alta. Y el mecanismo está ahí a la derecha de tu pantalla, es por el bloqueo del calcio, que nos quedemos siempre con este mensaje. El antagonista natural del calcio es el magnesio. Impide la entrada del calcio dentro de las células. Como sabéis, el calcio es un elemento muy, muy importante, pero tiene que estar o en los huesos, o generando energía, trabajando de una manera diferente. Cuando el calcio se mete a las células en exceso, empiezan los problemas. Tenemos problemas de calcificación de sitios que no deberían estar calcificados. Aquí radica uno de los papeles más importantes del magnesio. En revistas, a mí me gusta poner estas evidencias, porque espero que estos vídeos ayuden a mis colegas y que se sientan apoyados, que esto no es solamente un... Yo pasaba por aquí, me aburría y empecé a hablar del magnesio. No, está una revista de las que leemos los cardiólogos modernos del 2016, Hypertension, que habla de los efectos de la suplementación del magnesio sobre la presión arterial. Los resultados son positivos. Os invito a que busquéis la revista, queridos colegas. Esta es una foto que a mí me ayuda bastante a salirme de una visión demasiado, digamos, bidimensional del cuerpo. Que estos son órganos, que es una especie de puzzle de órganos. Y cuando nos imaginamos una arteria, pues imaginamos un conducto que tiene que bajar por la pierna hasta el pie, no se sabe muy bien para qué. Cuando vemos esta foto de cómo es un pie exclusivamente mirando las arterias, las arteriolas y los capilares, nos damos cuenta que es que en todas partes hay arterias, unas más grandes y otras más pequeñitas. Como vemos a la derecha, hay unas ramas más gordas, luego hay unas ramas pequeñas que se llaman arteriolas y que luego se dividen, se multiplican en los capilares, que son ya prácticamente microscópicos, porque son los que se acercan a la célula a llevarle los nutrientes. Cuando vemos esto, y sabemos que todo esto, para que funcione bien, tiene que estar en equilibrio, debe tener buenas cantidades de magnesio, buenas cantidades de vitamina D, de nutrientes, podemos ir cambiando el chip, este de la nutrición, que se nos metió en el siglo XX, que la nutrición es una cosa de sabores y de olores, pero poco de células y poco de nutrición. Con esta visión en mente, la próxima vez que te lleves algo a la boca, ¿esto estará llegando por allí a alimentar alguna célula? ¿O esto va a estar llegando por allí generando toxicidad, generando inflamación y obstruyéndome las arterias? Esa pregunta es muy importante a la luz de esta foto que estás viendo. Pongo siempre los mensajes originales en el idioma original. Aquí está un artículo que dice, en resumen, hay datos considerables, tanto experimentales, como clínicos, como epidemiológicos, de que una reducción crónica del nivel de magnesio produce disfunción del endotelio, que te he dicho antes que es la capa de dentro del arte. Aumenta la contracción de los músculos y la arteria, sabéis que tiene una capa muscular, con lo cual se aumenta la contractilidad del músculo de la arteria, la arteria se estrecha y eso sube la tensión. Con lo que queda claro que el magnesio tiene un papel importantísimo en la hipertensión. Siguiente tema, el síndrome metabólico, la barriguita, la barriguita de nuestro siglo XXI, comienzos del siglo XXI, esperemos que al final del siglo XXI estos vídeos pasen a ser parte de la historia divertida de la humanidad porque hemos aprendido la lección. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una enfermedad o es un conglomerado de fenómenos que se nos han metido a finales del siglo XX porque se nos olvidó alimentar. Tiene unos componentes que están ahí. Es la prediabetes, es digamos el paso previo a la diabetes que técnicamente se llama resistencia a la insulina. Es la obesidad abdominal, en chicos es más de tendencia abdominal, en las chicas puede ser más de tendencia pélvica, las cartucheras. En general es el depósito de grasa anormar exceso de grasa. El tercer componente del síndrome metabólico es la tensión alta. El cuarto componente son los lípidos malos altos, los triglicéridos altos, también el colesterol alto, porque se llama hiperlipidemia. El otro componente es la inflamación. Lo hemos dicho en algún otro vídeo en el que hablo de colesterol, la inflamación es lo que hay que combatir. Un estado inflamatorio del cuerpo. No necesariamente tienes que tener una parte, si me ha inflamado un codo, si me ha inflamado un dedo, puedes tener un estado inflamatorio, todo tú, y eso generar un montón de problemas, ser un factor de riesgo para muchas enfermedades. Y el último componente, el estado protrombótico. Una tendencia a tener coágulos que se te tapen arterias, sea de corazón, sea de cerebro, sea de piel. Este es el síndrome metabólico. El magnesio tiene un papel importante evitando el síndrome metabólico. Y como dice la diapositiva, varios estudios epidemiológicos han dicho incluso que hay un link causal, una relación de causa-efecto entre el estado de magnesio y el síndrome metabólico. A menor nivel de magnesio, mayor la prevalencia de síndrome metabólico. ¿Cuáles son los componentes del síndrome metabólico? Te los repito. La prediabetes, la barriguita, obesidad abdominal, la tensión alta, los triglicéridos altos, la inflamación y el estado protrombótico. Para conseguir un equilibrio metabólico, además del magnesio, es muy útil que aprendamos que cuando tienes fortalecimiento de los grandes grupos musculares, como los muslos y la cadera, digamos que el lecho de la barriguita tiene menos importancia. Tú puedes tener tu barriguita, pero si hay un buen desarrollo de musculatura glútea y de musculatura de muslos, tu estado metabólico puede no ser tan desastroso como si no hay un balance entre la grasa de la barriga y la masa muscular. Esto es muy importante. Te animo a que busques información y a que veas por ahí la necesidad del ejercicio físico en estos casos. ¿Y qué papel tiene en la diabetes? Porque hablábamos en el síndrome metabólico de la prediabetes, de la resistencia a la insulina. Pues en la diabetes se mantiene la importancia del magnesio. Y este autor nos pone aquí un montón de artículos más. Dice que datos derivados de muchos estudios epidemiológicos, incluido el Nurses Health Study, el Women's Health Study y el Partic Study, estos en total suman más de 20.000 sujetos estudiados. Son tres estudios muy potentes y han relacionado el magnesio, tanto el consumo de magnesio como el estado de magnesio, con el riesgo de diabetes, insulino dependiente y no insulino dependiente. A menos magnesio, más riesgo de diabetes, más riesgo de síndrome metabólico, más riesgo de hipertensión. Vas viendo la importancia que tiene el magnesio. Tenemos que hablar más de este mineral, no solamente de calcio y hierro, tenemos que hablar más de este mineral, el magnesio. Vamos a nivel de la célula. A nivel de la célula es donde se produce la energía y la energía no son solamente calorías, la energía en términos bioquímicos es el ATP, adenosine trifosfato. Aquí te estoy enseñando el proceso para la producción de la energía y tenemos unos electrolitos que son fundamentales, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Sin magnesio no hay producción de energía de forma adecuada. ¿Cuántas veces te has sentido cansado, cansada, sin energía y lo primero que se te ha ido a la cabeza es pues tendré un corazón débil o tendré falta de hierro y te has puesto a tomar hierro? Sin embargo, el hierro no tiene nada que ver aquí con la producción de energía antes de pensar en el hierro y en otras vitaminas que también son importantes, pero no dejes de pensar en el magnesio. Cuando sientas fatiga, cuando sientas un montón de síntomas que veremos más adelante, piensa que puede ser un déficit de magnesio. También el déficit de magnesio puede causar trastornos en el funcionamiento del intestino. Estreñimiento, colitis, te animo a buscar información entre el déficit de magnesio y la disfunción del intestino. Los beneficios que tiene el magnesio también como laxante muchas veces, como antiácido. Tenemos muchas, muchas formas de usar el magnesio para nuestro beneficio. En resumen, ¿qué puede pasar así a grosso modo cuando hay déficit de magnesio? ¿Cómo se puede manifestar? Desde el punto de vista físico, hipertensión, enfermedades renales, migrañas, osteoporosis por la falta de balance, calcio, vitamina de magnesio, fatiga, que ya la hemos mencionado, diabetes, que la hemos mencionado, depresión, ansiedad y ataques de pánico. Luego veremos por qué. Y el asma. ¿Veis? En muchos sitios del cuerpo se necesita el magnesio y el déficit de magnesio puede cantar en diferentes formas, puede manifestarse con diferentes síntomas. En el sistema nervioso, el magnesio es un relajante natural. Ayuda a dormir bien por la noche. Si tomas tu magnesio por la noche, sea en forma de suplemento o el nutriente que hayas elegido para aportarte tu magnesio. Se ha descubierto que el magnesio reduce el estrés y la ansiedad porque estimula los receptores GABA del cerebro. El GABA, ácido gamma, amino butírico, es un neurotransmisor que actúa como relajante de la actividad cerebral. Es el famoso mundo de los neurotransmisores que tratamos habitualmente con antidepresivos que bloquean la recaptación de serotonina. Pues aquí tenemos otra vía para mejorar la serotonina. ¿Ves? La serotonina es hecha a partir del triptofano con nutrientes esenciales que intervienen en su conversión. Vitamina 6, vitamina B3, el zinc, el ácido fólico y el magnesio para ser convertida al primer paso, al 5-HTP. Y luego, para que pase del 5-HTP a la serotonina, que es la hormona que nos... La hormona de la felicidad le llaman algunos porque controla nuestro estado de ánimo. Requerimos, ahí arriba, como veis, nutrientes esenciales y el magnesio. El zinc, el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina C. Y abajo, para producir la dopamina, que es otro neurotransmisor y la noradrenalina que tienen que ver con el comportamiento, con cambios de humor, con el equilibrio día y noche, tenemos que el magnesio también está ahí presente. Es necesario el magnesio para una buena función neurológica. Con esta diapositiva, se la dejo ahí a mis colegas, y si tú la quieres leer, se describe todo lo que puede pasar con el magnesio. Si falta el magnesio, hay un montón de cosas. Decía al principio de la charla que son más de 300 las reacciones enzimáticas que requieren de magnesio. Ayuda en el metabolismo de otros electrolitos como el calcio, el potasio, el fósforo, el zinc, el cobre, el hierro, el sodio, la acefiscolina, el óxido nítrico. O sea que, magnesio, ¿dónde podemos encontrar el magnesio? Hay muchos alimentos, estos son algunos de ellos. El cilantro, las pipas de girasol, las pipas de calabaza, las almendras, el sésamo y el cacao. Sí, señores, el cacao, nuestro amigo, el chocolate, bien consumido, de buena calidad, puede ser rico en magnesio y nos puede ayudar a nuestra salud. Si te ha gustado la información, dale a like, espero que compartas el vídeo, te suscribas y espero que nos veamos en otro vídeo un saludo instructor del ser humano siglo XXI, manual de instrucciones. Gracias.